Música Cuando llegamos a este lugar Estaba casi vacío Nadie con quien conversar Nada que hacer Ni un solo amigo Pero a pesar de la soledad Te decidiste a quedarte Tomando bruma y papel Comenzaste a hacer planes Quiero mostrarte a los demás Este lugar de escondido Sé que les gustará Con eso es que tu ayuda te pido Y nos pusimos a trabajar A construir un castillo Un hogar donde no sintiéramos ya el frío Le das dibujos y tus emociones Van poco a poco jugando canciones Para así tener los cimientos Notas tan cortes una melodía Deja mi voz completar la angonía A verás cuentas ya El sueño que cumplimos Sin voz Es para muchos una inspiración Y estoy tan orgullosa El día de hoy Sabes Me hace feliz En potente de sí Le estoy junto a ti Tan poco tiempo llegaron más A vivir en el castillo Se volvió tan popular Que se llenó Hasta los pasillos Para poder hacer más lugar Otros también concluyeron Todos vamos a ayudar Fue lo que decidieron Muchos talentos y mucho amor Se dieron a la tarea Se dijeron a la tarea Duque quien lo impulsó Ponviéndose Una enorme felicidad De este castillo así se rodeó De muchos ojos palacios Una comunidad donde siempre habrá espacio Borges, colores y fotografías Acompanando las fotografías La pasión se volvió Cultura Cantos a todo que nos acompañan Hasta hay instrumentos que no imaginaba Más y más Esto se lo va a ganar Pero asimismo Sigue siendo siendo seguro De muchos ojos palacios De muchos ojos palacios A todo que nos acompañan Quiero mostrarles A los demás Se lo va a ganar Cidades construidas Juntos Juntos Donde pongamos una conexión Y estoy tan orgullosa El día de hoy El día de hoy Sabes Me hace feliz El poder de decir 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 El poder de decir